Momentos de terror vivió una mujer que fue tomada como rehén por un ladrón que escapaba de la policía en la colonia popular Coatepeca, el sur de la capital de Puebla. Este es el momento. El ladrón amaga a una de las dos mujeres que caminan a media calle. La tira al piso para cubrirse con ella. Un policía le dispara, pero no logra herirlo y el ladrón responde disparando. Cesa el fuego y el delincuente dialoga con los uniformados. Entonces, levanta a la mujer y comienza a caminar hacia la esquina usándola como escudo humano de película. Finalmente, la empuja y la deja libre para arrancar a correr. Los dos policías corren tras él, pero no logran capturarlo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, es decir, la Policía Municipal de Puebla, informó a través de este comunicado que los policías perseguían al sujeto tras ser descubiertos robando dentro de una casa. Señalan que al verse acorralado, el ladrón usó a la mujer para evitar ser capturado. La autoridad destaca que en todo momento la prioridad fue el bienestar de la víctima, quien por fortuna salió ilesa y recibió ayuda en el Departamento de Atención a Víctimas.